Un incendio se registró al interior de un taller autoeléctrico en el cruce de Froilán, Manjarres y la avenida Venustiano Carranza, en la colonia Constitución, en Zapopan. Bomberos municipales combatieron el incendio que se encontraron cuando iban a otro reporte. Fíjense las coincidencias, el área afectada del taller fue de 15 por 20 metros, en el interior se consumieron dos vehículos, otros tres con daños menores por radiación. No hubo, afortunadamente, personas lesionadas. ¡Gracias!